Y a la altura de Boulevard Las Torres y Valsequillo, cayó un vehículo particular en las obras que se llevan a cabo para introducir el metrobús. La conductora dijo que el auto se derrapó porque hay mucho lodo en la zona, así quedó. Al lugar llegó protección civil y ambulancias de suma, nadie resultó herido.